Y bueno, 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 que pasa gente, sean bienvenidos nuevamente aquí al canal Y vamos a, bueno de hecho esta parte es un segundo tutorial de pesca Ahora que estuve haciendo unas pruebas y conseguí esto Compré una nueva caña, entonces, ahora que compré la caña quería mostrarles esta parte Tú puedes comprar más cañas, justamente compré esta, la caña de héroe Esta caña es muy buena, justamente ahí te lo hice en la parte de atributos Aquí está, atributos de la caña de pesca, está en nivel 5 y 4, durabilidad del sedal Tiene buena durabilidad del sedal y atributos de pesca La verdad es que esta caña es muy buena, se las recomiendo Y si tú la compras, ya verifique yo completamente Que al menos, este, ¿cómo se diría? No tiene así de que como la tienes que usar y se desecha No, ya la compras, ya se queda ahí, ¿vale? Así que ya puedes coleccionar algunas de estas Yo te recomiendo que compres una de estas como esta que está muy pesadona para los peces Porque hay unos que luego son muchísimo más grandes y cuesta mucho más trabajo Y aún así, a pesar de esto, hay algunos que me están costando mucho trabajo Y la apariencia de la caña también la puedes cambiar Le puedes poner la caña de principiante, déjala en la espada si quieres Yo la verdad se la dejo porque pues para algo la compramos, ¿no? Y de en cuanto a esto, pues ya te la sabes Mientras mejor sea el cebo, mejor o más rápido vas a poder pescar Vamos a poner este que es el que más tengo Lo dejamos así y ya saben también Esta de aquí es la que me falta checar Después voy a revisar a ver si se puede comprar otra caña De principiante Esta es la de, esta es la de normal de pesca Yo estoy viendo ahorita la otra, ¿vale? Recuerden que siempre aquí hay misiones que puedes checar Estos son algunos ya las extras Si tú si eres pescador, te recomiendo que compres la caña Y pues que te avientes aquí algunos, mira Son muchos ya las extras Si haces la cuenta de completar esto Te vas a aventar como 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 Con aquí ya juntaste 100 110, 120, 130, 140, 150, 160 160 ya las que nadie te va a dar, carnal Y que de hecho te van a servir un chingo, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver Justamente, bueno, ya tenemos el equipamiento y todo Y aquí en la captura pedida De hecho, mira, acabo de capturar ya otros peces Por ejemplo, uno de los que capturé recién Fue este, que es la, la piraña Te recomiendo que esté a la altura 15 A la altura 15 en el agua dulce Ahí a la altura 15 fue donde me salió justamente, ¿vale? Entonces, ahí este, hay que seguir con esta parte Del pulpo, bueno, ese ya, ah, y este de aquí El marlín, también este lo pesqué en la parte de mar Entonces, ahí lo puedes checar, ¿vale? Ahora, este, para los siguientes Ah, este también lo pescamos, acá, mira Un pez gato gigante La caña ya está, esta caña es muchísimo mejor Y te va a servir Pero solamente te recomiendo que la compres Si tú eres como yo, que me gusta estar, este, pescando Si no te gusta pescar, pues entonces No la vayas a comprar, carnal, ¿sale? Bueno, ahorita se vino la actualización de datos Como siempre Hasta las 8 viene la actualización de datos, ¿vale? Entonces, este, para que subas tu pase de batalla Recuerda eso siempre Todos los días a las 8 se reinicia Para que puedas subir más rápido tu pase de batalla Pero bueno Entonces, una de las cosas que debes de ver en esto A ver Ah, torneo esta cosa Necesitamos el Güemón Matsuri ¿Qué es eso? Repartirá 300 yala a todos los que dicen Sion durante el evento Ah, vale Consigue los chips de mejora más populares Y puntos de investigación Ah, sí, cosas ahí Miren, uf Ya para mañana ya voy a conseguir mi lanza de Longinus Vientos Mosca por 3 y 30 medallas de oro Vale ¿Habrá algo nuevo del expendechicle? Vamos a ver si en el expendechicle se abre algo nuevo No Nada más es de la tienda De acuerdo Entonces vamos a seguir ahora sí con la parte de la pesca Después checamos eso Vale Ah, chica, porque ya que Ya terminó el... Este evento de aniversario ¿Qué onda? Porque Como que veo que quitaron varias cosas Estaba el festejo y todo Y de repente ya no está Pues ya terminó entonces el festejo de aniversario Bueno, pues al menos Ahí entonces a ver que ahorita que nos ponen Bueno Entonces te digo La caña Tú debes de buscar una que sea potente para esto Porque hay algunos peces que pesan muchísimo Son muy difíciles de capturar Y te van a ocasionar muchísimos problemas Así que es mejor que tengas una buena caña Que te ayude en esto Te lo digo porque hay algunos que luego te dicen El pez es demasiado fuerte Si llevas la caña principiante Te va a decir El pez es demasiado fuerte Y no lo puedes pescar Y vas a tener que soltarlo Y darte tu centón Porque no vas a poder hacer nada ¿Sale? ¿Por qué estoy flotando? No sé, pero bueno Vamos a ver Entonces vamos a pescar justamente aquí En la parte de la orilla En la parte de mar ¿Sale? Entonces Si tú lanzas aquí la caña Mira Esta Tiene una cualidad Que cuando tú estás recogiendo el sedal Puedes hacer que uno de los Estos peces anden ahí Como que No tanto molestando Generalmente yo recuerdo que era del 9 Del 7 9 al 10 9 al 7 7 8 8 al 7 O del 7 al 6 Creo que era del 7 al 6 Que era para que el ese como pez espada Más o menos recuerdo que era así A ver O sea mira Eso ya es problema del juego Mira ya ves Se está muy bien la caña Porque En ciertos peces no te va a subir para nada eso Y vas a poder capturarlos rápido Como este ¿Vale? Va a ser muy fácil y rápido De hecho incluso vas a ver que los capturas Y hasta vas a capturar más grandes y pesados Muy bien Ahora Vamos a dejar que se vaya más al fondo A ver que se puede pescar Recuerda que si quieres un pez en específico Debes de revisar directamente La parte del mapa Y al momento de ver el mapa Vas a poder ver en que Alturas anda el pez Si te dicen por ejemplo De la 12 a la 9 Pues trata de irte hasta el 12 Y súbela hasta del 12 al 11 Más o menos Manténla por ahí Y vas a ver Mira vamos a mantenerlo ahorita Del 24 al 23 ¿Vale? O sea vamos a estarlo tirando Hacia el fondo del mar Y hacia arriba Y vamos a ver que pescamos Allá al fondo Puedes checar esto De hacer como yo las pruebas O puedes este Ver en que niveles están Para poder sacarlo ¿Vale? Muy bien Mira vamos a ver No se ve que haya mucho ahí abajo Generalmente ahí luego Me salían pulpos ¿Vale? Ah mira hay algo Que si anda pescando Por el 23 Ah mira 23, 22 Está pescando algo Vale Vamos a subirlo ¿Cómo te das cuenta? Porque empiezas a moverla esta Y se empieza a mover Ahí está mira Listo mira A ver Ahí vamos Y se empieza a capturar ¿Vale? Y mira esta caña Hace que a pesar de que Esté según en peligro No suba Y bueno Aquí es para un pez globo Por lo que estamos viendo 158 Uy casi rompo el récord Que ya tenía 159 ¿Vale? Entonces también depende mucho De hacia donde vayas Que es lo que vayas a pescar Y todo Con el mapa te recomiendo Que si lo estés checando Constantemente Para ver que hay Porque aquí miren Están las caballas Acá hay pulpos Un calamar Entre 21 a 24 Mientras están los calamares ¿Vale? Ese también del 21 al 24 Vamos a ver acá Este marlín Está de los 3 a los 9 Este es un poco más sencillo Literalmente de pescar ¿Vale? Ya más o menos Por ahí sale Y ahora Déjame ver Y aquí pues vas a ir viendo Más o menos Qué peces hay Y ahí dices Ah pues mira Está por este lado En esta profundidad Y puedes checarlo ¿Vale? Entonces vamos a ver Este Yo pesqué varios marlín Así que mejor vamos a ver Un pulpo ¿Dónde está esta parte? Por la esquina ¿Dónde está los pulpos? Ah por acá Un calamar Del 21 al 24 ¿Vale? El calamar está hacia acá Aquí ¿Vale? Del 21 al 24 Vamos hasta el 22 Y subimos Ya vimos que en el 23 Nos dieron ese Vamos hasta el 22 Y de ahí subimos Así solamente lo vas a poder ir a hacer Entonces tienes que ir viendo Más o menos las medidas Porque No siempre te va a salir Como debe de salir Pero bueno Ahora yo compré la caña Ya pudieron verlo ustedes Que si funciona la caña Entonces Total y completamente Este Si tienen que comprar la caña ¿Vale? Entonces vamos a ver 21 A 24 22 Sigue 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 Estamos en el 21 Bajamos un poco Ahí viene Ahí viene Vamos a ver Mira Este es grande Puede que este si sea el pulpo Entonces ya cuando ves Esa distancia Generalmente ahí ya puedes Andar Vale Viene Ah no es otro de estos Es que como te marca dos O puede ser uno Puede ser el otro A veces también depende mucho Del cebo que lances Es lo que voy a investigar ¿Vale? Es lo que quiero investigar De los tipos de cebos Que puedes ocupar Vamos a ver Si ya usamos ese Ahí vamos a usar otro cebo Vamos a cambiarlo Ya para terminar Esta parte de la guía Entonces si Recomendable que compres caña Claro que si Mualtamente recomendable Que te compres una caña Para que puedas Este tenerla Pero con una que compres Con una sola compra Que hagas ya con eso A ver Vamos a poner este Vamos a ponerle este Y vamos a la misma Misma altura y todo ¿Vale? Del 21 al 22 Bueno del 22 al 21 Listo Vamos a ver ¿Qué tal? Del 21 al 22 Ligo También si tiene que ver Esta parte del anzuelo Que estás usando Así que trata de checarlo Mucho ¿Vale? Se acabó el bono Ah ya se acabó el bono De experiencia Chinga O si es cierto Es lo que me estaban diciendo Por acá 22 a 21 22 a 21 Vamos vamos 14, 15 16, 17 18 19, 20 A partir de aquí Ya entró 22 ¿Vale? A 21 Bajemos un poco Vamos, 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 vamos 22 a 21 Ahí viene Ahí está No me digas que va a ser lo mismo Porque parece que sí Así como se ve la barra Parece que sí es lo mismo Un pez globo Yo creo que podríamos probar más al fondo Sí, es otro pez globo Vamos a probar directo hasta el fondo Fondo, fondo, fondo Fondo al 24 Ya para terminar ¿Vale? Ah, me quedé sin cebo Cuando pasa esto Ya te la sabes Nada más lo cambias ¿Vale? Te vas por aquí Y lo equipas nuevamente Vamos a ver Vamos a pescar con este Que nos regalaron Vamos a ver Vamos hasta el fondo Hasta el 24 Para ver si podemos capturar Ese este Ese pescado Hasta el 24 Vamos a ver Se ya se acabó el mono Entonces creo que también Ya se acabaron los descuentos De la tienda Así que estuvo bien Que comprar ese gesto De El de baile El de baile a topa Acá bien chingón Que se pone con las luces Pero bueno Se aprovecharon Espero que hayan aprovechado El descuento Si es que compraron Ya las Yo la verdad Si lo aproveché Como ven Tengo ya el traje de Aska Tanto el uniforme escolar Como el traje Y vamos a ver Vamos hasta el 24 Y del 24 Empezamos a jalar 23 a 24 No vamos a sobrepasar De esa zona ¿Vale? Aunque pegue en el fondo No hay bronca El pegue en el fondo Así sabemos que está ahí ¿Vale? Bien, 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 bien Vamos a ver Todavía no se ve Que ya está agarrando Nada ahí Ahí ya se ve Como que está agarrando Algo No, este ya es otro Miren, vean Que bueno que salió Para que pudieran ver esto Este es uno pesado Pero este es el problema ¿Cuánto me tardaré En capturarlo? Ahí está la situación El problema es que miren Y eso que es una caña buena Me voy a tardar un chingo En poder capturar Este cabrón Deja de alejarte Eso es lo que no me está gustando Que se aleja más De lo que tú lo puedes atraer Vale Y eso que esta ya es una caña buena No manches O sea, vean Si se sigue manteniendo Ya al 50 60 No voy a poder subirlo mucho Esto que hago No lo deben de hacer mucho Porque si no Se les va a romper la caña Lo hago para que no se vaya A escapar esto Y vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No lo hago para que no se aumente más Vamos Chingadera Acércate ya a la pinche orilla Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Te digo, este es el problema Este tipo de peces se aleja más De lo que puedes tú mandar Vamos No, 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 no Ya se está Es que ese es el problema Ahí, mira Y se va a ir alejando demasiado esto Quédate ya a tu rato Quédate ya a tu rato Bien, 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 bien Vamos Esto te puede tardar mucho, eh Créanme Yo estuve hace hace rato un buen Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue Y sigue, 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 sigue Vale Vale Ya ven, ya se alejó todo Otra vez Y eso es lo que no me está gustando Porque mira Ya te voy otra vez hasta allá al fondo Y todo mi esfuerzo ya fue en mano ahí directamente Y es lo que no entiendo Entonces, ¿cómo capturas estos pinches peces? Es lo que no he entendido Me ha pasado esto y es lo que no entiendo Ahora sí que estoy igual que ustedes Mira, ya se fue hasta los 70 metros El hijo de la chingada Pinche pez culero Vamos a dejarlo que se aleje más A ver Vamos a ver hasta dónde llega esto Vean hasta dónde ya se puso esto Ya se fue hasta el 80 Y es que Esa es una mamada Es lo que no me está gustando Esta parte del juego, vale Y miren Se aleja más de lo que yo puedo traerlo Y eso que es una caña buena O sea, les mostré Qué tipo de caña es Miren Se va hasta el 90 Yo lo regreso aquí hasta el 80 Miren 83, 85, 87, 87, 88, 89 Y se va Y lo que yo regreso Ese cabrón se vuelve a regresar Para allá Es una pendejada La verdad Yo digo Oye, qué pedo Ninjala con esta madre de pesca No, ya Que se rompa mejor el sedal Mejor que se rompa el sedal Tengan mucho cuidado Qué bueno que pasó esto Para que pudieran verlo Tengan mucho cuidado con eso Porque sí Últimamente ha estado pasando mucho esto Con algunos peces Y eso que les digo O sea, tengo una pinche caña Más cabrón ahora Y aún así Se pone de mamón esto, vale ¿Por qué pasa? No lo sé Es lo que quiero ver Recuerden también Gastar sus 200 fichas de bronce ahí Para que les den algo Hoy ahorita tiré 200 Y me recuperaron las 200 Que gasté Más aparte Te dan cosas Para tus chips de mejora Pero o sea, no más O sea Qué onda No podemos Este No puedo capturarlo ¿Por qué? Se supone que por eso Tenemos este Esta madre Las cañas Entonces ¿Qué clase de caña Es la que tengo que comprar? O sea Al igual que ustedes También estoy aprendiendo aquí Entonces ¿Qué clase de caña Tengo que comprar Para poder este Obtenerla, ¿no? Obtener eso A ver Ah, ya regresaron a su presión normal Ya se acabó el descuento Yo compré esta Costaba Costó menos, ¿eh? Que eso Pero miren A ver Vamos a verla Ay, no, espérame Aquí ¿Vale? Este Probador Habilidad ¿No? Habilidad Aquí está Miren Incremento de la reducción De resistencia Al tirar Incremento del ángulo Al tirar ¿Vale? Y es que Y es que Todas te dan lo mismo Esta también Te da tres Mira Reducción de resistencia Del pez Yo compré esta Porque exactamente Te dice Que es Incremento del ángulo Y incremento de reducción De resistencia Al tirar O sea que Necesito otra caña Y luego Para saber Cuando te va a salir Un pez de esos Y toda la situación Mira Bonificación Por tirar Del anzuelo Vale Luego está esta Que Reducción de la fuerza Del pez E incremento del tiempo De fatiga del pez Esta también Podría ser buena Este Que es Este El ramo ese De flores También podría ser buena Esta Incremento Del ángulo Al tirar Incremento De la reducción De resistencia Al tirar Bueno Pues ya dependiendo Cual de la que tú quieras Yo compré esta Me ha servido mucho Pero Me salen esos peces Y ahí es donde Tengo el problema Porque se alejan Demasiado Pero demasiado Y digo Oye cabrón Ya compré La pinche caña Como demonios No puedo sacar Ese desmadre Vale Pero bueno Así es Ninjala A veces siento Que es muy bueno Y otras veces Siento que es demasiado Injusto Todo lo que hace Pero bueno Así estamos Recompensa A 520 Y 100 medallas Vientos Muy bien 100 medallas Más Y oh Miren Yala gratuitos Anunciamos El Weemon Matsuri Yala de regalo Vientos Y los eventos Y los eventos Bonus A ver Vamos a ver Aquí es el de evangelio Me falta este Que es el Logging Ah chinga Ah no No está en el 9 Falta este Ah ya Ah si Ya está ahí Vale Además me falta Un nivel Para poder obtenerla De este Ya lo obtuve Que es Esto que es Una pegatina O algo Por el estilo Vale 500 yala Que te habían dado Por la parte De aniversario Los Battle Matsuri Esto nada más Te da ahí Algunas cosillas Para esto Vale Y este De aquí Ah este Este también Es uno De tipo Logging Diario Mira aquí Te van a dar 50 yalas Y acá Otro 50 Y acá Y al final Para expender Chicle Vale Pues ahí tienes Mira allá Me regalaron otros Supuestamente Por lo que vi Son más yalas A ver Cuántas yalas Tengo ya 610 yalas Hasta ahí Lo vamos a dejar Lo malo Del traje De asca Es que este Solamente En gachapón Pero aún así Pues lo puedes sacar Vale Pero bueno Ya vieron ahorita Lo que es la parte De pesca Recuerden Que siempre Que vayan a pescar Revisen Antes el mapa Para saber Que quieren pescar O que van a pescar También en la pescapedia Ahí les dice El tipo de pesca Es Si lo buscan Y lo encuentran Ahí pueden ver Las distancias En que lo van a encontrar Y utilicen Uno de los mejores Cebos Cúmprense una caña Si es que quieren Y pueden hacerla Así solamente Si te gusta la pesca Si no te gusta No les recomiendo Que anden con estas cosas Vale Así que bueno gente Pues muchas gracias Nos estaremos viendo Hasta el próximo gameplay Así que vámonos Gracias por ver el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.